Chines que me dio conjuntivitis, oh fuck Hello my beautiful muffins, feliz viernes tengan todos ustedes El día de allá les pregunté de que querían que tratar el video el día de hoy Y uno de ustedes dijo, ventajas y desventajas de ser hombre Holy crap Cuando leí eso, muchas cosas vinieron a mi cabeza Así que hice una lista de ventajas y desventajas de ser hombre Sin importar tu preferencia sexual y sin importar de donde sea Estas son algunas de las desventajas Tienes la obligación de mantener a tu familia La mayoría vivimos menos que las mujeres Nosotros somos por lo general los que pagamos la cuenta Usamos saco y corbata para eventos especiales aunque hayan chingos de calor Varios hombres tienden a quedar calvos Cuando tienes piedras en el riñón, suerte tratando de orinarlas por tu Pikachu Pikachu te controla, if you know what I mean You know, right? Si cuidas mucho de tu físico y de tu apariencia Automáticamente te comienzan a ver raro los demás hombres Nos toca hacer el trabajo rudo Puede ser requerido para el ejército Si hay dos sospechosos, un hombre y una mujer El hombre siempre va a tener la culpa A él siempre le va a tirar la mierda Hay más tiendas de ropa para mujeres Cuando estás feliz, es muy difícil ocultarlo If you know what I mean Ahora vamos a las ventajas Somos más fuertes No siempre en realidad No tenemos periodo y esa es una super ventaja No estoy diciendo que esté mal ser mujer o tener periodo Pero ahorramos demasiado en toallas femeninas No tenemos que preocuparnos por el dolor de dar a luz Gracias mamá, pero... No La mayoría no se preocupa mucho por su ropa Y no tardamos tanto arreglándonos A menos de que seas un princeso No hay nada malo en ser un princeso Hacemos pipí parados Por lo tanto la fila para ir al baño no es tan larga Y si no hay un baño cerca podemos hacer pipí en donde querramos I love you Pikachu I really do Somos un poco más vale madristas Nuestra ropa es más barata Cortarte el pelo es más barato Tres pares de zapatos son más que suficientes A menos de que seas un princeso Yo no tengo nada más tres Si faltó alguna ventaja o desventaja Dejad en un comentario Espero que les haya gustado el video Tengan un excelente fin de semana My beautiful muffins I love you and I love you hardcore Y yo los veré el lunes Bye fuck time Y lo más probable es que la próxima semana Hagamos el de las mujeres Nada más que necesito que ustedes mujeres Dejen sus ventajas o desventajas Igual en la descripción Porque I ain't got no pussy